Hoy en Chic Magazine tenemos un programa muy especial porque todos queremos estar bien, ser felices, así que en nuestro programa de hoy, herramientas para vivir mejor. Ya comienza la hora más Chic de la televisión. Este programa es presentado por Urbe University, tu mejor opción para estudiar. Financiamiento sin intereses. Visítanos urbe.university Julián Chan, viste a Laura Estrada. La Bell Beauty School, excelentes cursos en el área de belleza, becas y ayudas financieras, si califica. 305-558-2121 21 21 21 21 21 31 21 Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Chick Magazine Miami, yo soy Laura Estrada y el día de hoy tenemos un programa muy especial porque todos queremos estar bien, ser felices y por eso hoy presentamos las herramientas para vivir mejor y es que las personas como seres sociales se ven obligadas a establecer relaciones con sus semejantes ya sea en el entorno familiar, educativo, laboral o de ocio sin embargo no siempre es fácil desenvolverse en un determinado contexto social y no es debido a la falta de capacidades sino porque no se han adquirido las habilidades necesarias para hacerlo dentro del ámbito de la salud se ha demostrado que enseñar a desarrollar estas habilidades es la forma más eficaz para establecer comportamientos saludables tanto de manera individual como colectiva según la Organización Mundial de la Salud las habilidades para la vida diaria son las siguientes y se las vamos a decir en este programa primero, autoconocimiento, capacidad de conocerse, de saber las propias fortalezas, debilidades, actitudes, valores y recursos personales y sociales con los que uno cuenta para la vida y para enfrentarse a la adversidad es descubrir aquello que se quiere y aquello que no segundo, manejo de emociones y sentimientos la habilidad para explorar las propias emociones y saber cómo gestionarlas influye en el comportamiento de las personas las de más difícil manejo como la ira y la violencia pueden tener resultados nocivos para la salud sobre todo en los más jóvenes número tres, manejo de la atención y el estrés es la habilidad de reconocer las circunstancias de la vida que causan estrés para afrontarlas de manera constructiva y eliminarlas o reducirlas de forma saludable número cuatro, comunicación asertiva capacidad de expresar con claridad lo que se piensa, siente o necesita autoafirmando los propios derechos sin dejarse manipular ni manipular a los demás ojo, es la forma de comunicación más eficiente la empatía, la habilidad para imaginar cómo es la vida de otra persona qué siente y ponerse en su lugar para comprender mejor sus reacciones, emociones y opiniones tener empatía ayuda a aceptar la diversidad y mejora las relaciones interpersonales número seis, relaciones interpersonales precisamente lo que estábamos hablando capacidad de establecer y mantener relaciones interpersonales para interactuar de modo positivo con las personas de su entorno sobre todo familiar y a la vez terminar con las relaciones que sean tóxicas esto es que bloqueen el propio crecimiento personal uno sabe cuando está cerca de personas que se vuelven tóxicas no nos dejan avanzar número siete, manejo de conflictos aceptando que el conflicto es parte de la condición humana el reto está en desarrollar estrategias constructivas en consecuencia que ayuden a manejarlos de manera que sea un estímulo para el desarrollo y favorezca el cambio y el crecimiento personal número ocho, toma de decisiones la habilidad de escoger ayuda a evaluar las posibilidades y a tener en cuenta las consecuencias asociadas a elecciones pensamiento creativo para tomar decisiones y solucionar conflictos es necesario explorar todas las alternativas y consecuencias más allá de la propia experiencia personal pensamiento crítico es la habilidad que permite analizar de manera objetiva la información disponible junto con la experiencia para llegar a conclusiones propias y es que siempre se nos plantea el conflicto entre el yo entre el yo irreal y el yo real lo que queremos ser lo que en verdad somos por eso y para entrar en materia veamos la visión del reconocido psicólogo y escritor Walter Rizzo hola amigos una reflexión más corta fuerte directa a la cabeza no aceptarse uno mismo es una enfermedad siempre hay una lucha entre el yo real y el yo ideal el yo real es lo que soy el yo ideal es lo que me gustaría ser a veces devaluamos el yo real cuando tenemos que auto observarnos y dar una opinión personal el autoconcepto se ve afectado porque empezamos a criticarnos demasiado empezamos a compararnos con otros empezamos a no ver las cosas buenas nos damos duro en un garrote invisible entonces el yo real baja y el yo ideal lo podemos levantar mucha gente dice yo quiero ser volada yo quiero ser el mejor del mundo yo quiero ser como tal o cual que tiene tanto dinero tiene tanto prestigio posición que tiene tanto poder y añoramos muchas cosas pues esa diferencia entre el yo real y el yo ideal marca tu sentimiento de inseguridad cuanto más sea la distancia entre el yo real y el yo ideal más inseguro te vas a sentir hay que achicarla el yo real bien mirarse lo malo pero también lo bueno no menospreciarse no autorotularse no tener un perfeccionismo denomedor no tener una autoexigencia absolutamente destructiva como quieren a veces muchos sistemas culturales que tengamos y el yo ideal ser un yo ideal que esté al alcance de mis posibilidades reales yo no creo en el crecimiento absolutamente desbordado puedes ser lo que quieras puedes volar si te concentras el universo te va a poner un cohete en el trasero y vas a volar y vas a ser feliz no yo creo en un crecimiento sostenible a partir de lo que eres entonces yo real y yo ideal cuanto mayor es la diferencia mayor serán tus sentimientos de inseguridad más mal te sentirás contigo mismo menos te aceptarás así que baja el yo ideal acomoda a tu realidad y el yo real levantalo un poco para que no esté tan tan sumido en la autocrítica destructiva en los deberes en una obligación absolutamente irracional cuando hagas eso te vas a sentir un poco mejor pero puede ser el comienzo de una gran revolución para que no te olvides chao bueno super interesante sus palabras amigos yo soy Laura Estrada y ya regresamos con más de Chigmadas sin herramientas para vivir mejor chau 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 Gracias por ver el video